Bueno, vamos a empezar el camino de la primavera. No recuerdo los controles porque me he llevado todo el fin de semana currando y sin poder reventar el jueguecillo. Así que vamos a ir con un poquito de paciencia. Hay que rellenar todos los agujeros que podamos. Creo que se escucha todo ok, sí. ¡Monea! ¡Monea! Vale, ahí tenemos ya la tirita roja esa. ¡Qué lugar más bonito! Me siento lo mejor con solo mirar los colores de la hierba y las flores y el sol brillando en el cielo azul. De hecho, es como si hubiera llegado la primavera de pronto. Me apetece pararme a oler las flores. ¡Ay no! ¡Qué cabeza la mía! Perdona Mario, es todo tan bonito que por un momento olvidé lo de las serpentinas y demás. ¡Vámonos! Vale, dinerito. Y hay un Shy Guy. ¿Qué tal vez? Ahí también hay otro hippie. ¡Lol! ¡Ah! ¡Que hay pelea! Vale, tío. Soy tonto. Una ventana de los Toads que hemos rescatado nos animen desde la grada. Parecen emocionados. Pero ¿sabe cómo le darían todo de verdad? ¿Si les pagamos? Si tenemos una de sobra, mantén y para lanzarle a los Toads y te apoyarán en el combate. ¡Puede pasar cosas muy útiles! ¿What? ¡Qué tontería, ¿no? Será la cantidad que hay que pagarle, ¿no? Vale, uno por ahí. Creo que vamos a necesitar subir de nivel o algo, los ataques o las vidas o no lo sé. ¡Perfecto! Tipo que ahora mismo perdido en cuanto a... Pero aquí hay un Toad. No más planes. Parece que tengo superpoderes. ¿Dónde vas? ¿Por qué te vas, loco? Voy a entrar por aquí a ver si viene algo. ¡Ah, no! No hay nada. ¡Ah, sí, sí hay! ¡Epa! No quiero luchar con esta gente. No me apetece. Porque creo que no gano realmente nada. ¡No, tío! ¡No quiero luchar! ¡Tío! ¡Hostia, chaval! ¡What the fuck! ¿What? Vale. He rayado por un momento, tío. Vale, martillo. Reventamos a ese también. Y nos vamos adelante. ¡Bum! Vale. Necesito recuperar vida, ¿eh? No creo que por ahora me vayan a atacar mucho. Me vayan a dar fuerte. Pero... Lo ideal es... Vale, tenemos un viaje de serpentina. ¡No, tío! ¡No, no, no, bro! Déjame, tío. No quiero pelear. Ahora mismo no creo que valga para nada, tío. Realmente. No tengo purpurina. ¡Que no, loco! ¡Que me dejes! ¡Que no quiero pelear, tío! ¡Eres muy pesado, cojones! Hola, Mario. No sabía que tú también eras un seguidor de la papel elemental de tierra. ¿Vas venir a resolver el tortugali, Matías y solucionar tus problemas? ¿What? ¡Emergencia! ¿Qué cojones está pasando, tío? Tenemos una emergencia de las gordas. Calma, tranquilo. Primero dime qué tipo de emergencia y no podrá aguantar ayudarte. No tengo ni idea qué ha pasado. No, tío. Que no quiero pelear ahora mismo con nadie, tío. Porque creo que no me vale para nada. Nada más que para conseguir oro. Y ahora mismo el oro, yo no sé para qué lo necesito. Por lo tanto, me da igual. ¿Esto qué es? Fuera. Ahí hay algo, tío. Ahí hay algo que puedo darle por aquí. A ver. Toma. ¡Yuhuu! Guardamos. Hay manera de coger eso. Esto por aquí. Esto por aquí dentro. Esto. ¡Actívate, bro! Vale, gracias, Mario. Espero que tuviera fortuna. Aunque en Villa Toad ven dos accesorios. Bueno, bonito y barato. Venme a ver. Vale, todo el mundo en Villa Toad. Hay un hippie. También quiero verlo. Guardamos. Me voy a tirar. Yepa. Yepa. Venga, otro más. Easy Club. Menú de palantillazo me ha dado. Eres todo un profesional. Porque sabes que puede abrir el menú y equipar el accesorio que hayas comprado, ¿no? Sí, tío. Pero todavía no he comprado nada, tío. No seas pesado, ¿vale? Vamos a ver aquí. ¿Ves como la cosa está muy mal? La puerta que lleva la papel mental de tierra está cerrada cal y canto. Nadie puede entrar para venerarla. Vale, hay diferentes. Hay diferentes. Van a ser cinco elementos. Puedes volver a abrir la puerta. Hay que colocar las tortujemas en sus respectivos huecos. No solo han desaparecido cuatro de ellas, sino que ese origamindundi... Joder. Está intentando robar la última. Me gustaría detenerlo, pero somos simple cupas. ¿Qué vamos a hacer? Andar tranquilamente hasta que se choque con vosotros. ¿Vale? ¿Qué choques, tío? ¿Vale? Un hippie ahí. Vale, Mario nos ha salvado. Agurro la próxima vez. Perfecto. ¡Hostia! Pues unos pocos que había, ¿eh? No había ni uno ni dos. Aquí había moneditas. Vale, vamos a por él. Es para acá, Crack. ¿Qué estás haciendo? A ver, señor. Explíqueme. Explíqueme usted qué está haciendo. Vale, ya sé lo que hay que hacer. El tiempo vuela. Que estresa a la hora de alinear enemigos. Parece que si me tienes pujado, usarán monedas para añadir tiempo al cronómetro. Vale. Imagino que si me tienes pujado un rato, se disparará el gasto. Así que mejor no aguchar el tiempo solo. Vale. ¡Oh! Espera, tío. ¿What? ¡Uf! ¡Ojo de milagro! Oye, él se dio otro tipo de bota, ¿no? Para más adelante, ¿no? Excelente, vale. Pero tenemos poca vida, ¿eh? Hay que subir de vida. ¿Había oleada? Creo que no, ¿no? Creo que no había oleada. Vale, lo he reventado. De poder, no había visto nada igual desde aquel documental sobre el alapel elemental de tierra. No me digan más, que si no lo has visto aún, no quiero descriparte el final. Te recomiendo que hayas recorrido el templo primero. Pero para eso necesitas cuatro tortujemas más. Vale, ahora tendremos que buscar la tortujema para poder hacer recorrido el templo. Pero se nos acumula el trabajo. Vamos a buscar la tortujema por ahí, Mario. Seguro que estos kupas ya han buscado algo. Vale. Vale. No sé dónde se encuentran. Tiene pinta de que el rojo es uno. Que cada uno de los diferentes poderes va a ser uno. Tiene pinta, ¿eh? No quiero luchar contra esta gente, tío. ¿Me puedo tirar al agua? No. No quiero, tío. Pelear con nadie. Tío. Perfecto. Muy rápido. Y muy fácil. Ahora mismo sobradísimo. Ahora mismo las peleas incluso se están haciendo hasta repetitivas, la verdad. Excelente. Ah, no. Genial. Se están haciendo hasta repetitivas, la verdad. Yo esperaba que las peleas fueran un poco más... No sé. No sé. No, tío. No quiero pelear, loco. No quiero pelear, tío. Déjame, pesadilla. Que no quiero pelear, loco. Que me dejes. Eh, ahí hay un hippie. ¿Qué haces ahí, loco? Espabila. Llevo aquí mucho tiempo cansado y hambriento. Ojalá pudiera usar champillones con la I, encargar comida... ¿Eh? Vale, habrá que entrar aquí o algo, ¿no? ¿Has visto esa casa? Está muy mona, pero tiene la peor suerte del mundo. Espero que no se haya quedado nadie en el interior. Esa serpentina la va a dejar salir. Mientras otro padre en el interior de esa saga tan mona, estamos aquí para ayudarlos. Cuentad un poco. Volvemos cuando quitemos la serpentina roja. Ya está, seguro que se han quedado mucho más tranquilos. Ok. Pues no... No sé ahora mismo... ¿Qué tenemos que hacer? ¿What? Gracias, Mario. Te preguntaba cómo tenía esto escrito. Yo también. ¿Qué hay tres, loco? Es que soy un nostálgico, pero prefiero una carta de papel. Vale, pues hay otro. Vale, y ahora tiene que haber una carta, efectivamente. Gracias por todo. Ese invento me ha ayudado a encontrarme a mí mismo. Vamos a ver qué dice este. Hola, crack. ¡Eh! ¿Qué te trae por aquí? Quiero preguntar a alguien por esa casa. Vive en todo. Muy raro. Aficionado ha coleccionado chatarra. Hablar con él va a estar complicado. Como puedes ver, hay una especie. Él siempre tira roja cerrando el paso. Vale, vámonos. ¡Que me dejes, loco! Besos son, tío. No me dejes, loco. Vale, todo forma parte, digamos, de cerrar los agujeros. ¡Hostia! Que en las mariposas también hay... Que en las mariposas también hay... Que en las mariposas también hay... Que en las mariposas también hay toads. Vale, tío. No tenía ni idea. Hay toads por todos lados, tío. ¿What? Gracias, Mero. Estoy fortaleciendo el tronco. ¡Qué paranoia, tío! Hay secretos por todos lados. ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! Hay secretos por todos lados, tío. Me estoy quedando flipado. Soy gilipollas y me he caído, tío. Soy gilipollas y me he caído. Joder, no hay serpentina de esta, tío. Voy a tener que duchar para que me dé purpurina, tío. Tienen que ser estos dos, sí. Perfecto. Las botas, vámonos. Excelente, lleva el martillazo. Genial. Ok. Trae purpurina que la voy a necesitar. Purpurina serpentina. Como carajo la quieran llamar aquí. No, tío. Para allá, no. Para acá, cojones. Vale. Más purpurina ahí a punta pala. Aquí hay cositas. No, vale. No sé qué tenemos que hacer ahora mismo, ¿eh? Por aquí hay una flecha. Vale, ya, ya, ya. Seguir por aquí. ¿Quieres dejarlo, loco? Vale. Vale, todo perfecto. Mira, que hay un hippie. Vale, otro toad. Un pala está golpeando los árboles en la zona, solo el mío. Vale, venga. Hasta luego, crack. Voy a darle a esto. Voy a ver el PRP que me cuenta. ¿Qué quiere decir? En guardia. Por una parte de nuestro logo. En guardia, el laboratorio del combate. Soy el Duny, el laboratorio del combate, que está cerca del museo. Venga a vernos cuando quieras. Tiene un laboratorio, un villato, ¿ah? Pues te queda un buen camino de vuelta, pobre. Ya te digo, menos mal que conozco un atajo. Porque todavía me siento un poco perruno. No vuelvo a la casa, pero no soy antes de decirte que el atajo que encontras en la tubería del monte Bellavista. Ok. Oh, se me olvidaba. Ahora mismo tenemos una oferta especial para nuevos miembros. Un regalazo. ¡Guau! ¿Un regalazo? Me encantan los regalos. Deberíamos de ir al laboratorio ese de todo el canino. ¿Vamos a una región nueva? ¡Uh! Mira la serpentina roja. Monte Bellavista. Parece que se sale de ahí arriba. ¿Quieres que podrá llegar sin flotar? Vale. Seguro que si eres Mario, puedes con todo lo que te echen. Pues nada, te dejo que subas tranquilamente, mientras yo servo desde tu bolsillo. ¡Qué guapo, tío! Tengo una gana, tío, de un nuevo Mario guapo, tío. Si es el camino llegado a lo más alto. Tiene que haber algo, ¿no? ¿Qué cojones? Se tira el loco, oleada, ¿no? Se han tirado por la cara, tío. Ok. Tengo que consumir vida, ¿eh? Tengo que consumir algo para regenerar la vida. Venga, eso es perfecto. Vale, todo excelente. Seguimos. Por ser excelente, ¿no dan algo? No. Da igual como se haga, que si no... Vale, otra... Número 17, tesoro en miniatura. Vale. Ahí hay algo, tío. No se puede cambiar la cámara, pero ahí hay algo. Paso de pelear, tío. Me ves el loco. Tengo ganas de pelear. ¿Esto qué es ahora? Bota de hierro. ¡Yuuu! Reforzado con metal para proteger tus pies y puas y pincho. Vale, ahora, si no me equivoco, esto lo acabas de conseguir. Es un arma y como habrás imaginado, puedes usarla para combatir. Vale, podremos usarla para ello. Creo que sé que las armas tienen efectos muy diversos, pero para usarla primero debes equiparlos. Ahora bien, si hay demasiado uso, se puede romper. Procúralo en tu ser mate demasiado. Vamos a ver. Vale. Podríamos pelear contra ese. Pero ahí tenemos ya para podernos sentar. Perfecto, y nos sentamos para recuperar la vida. Ya nos podemos ir, ¿no? Oye, he hecho marido ese murmullo del río. ¿Qué crees que murmurado se queda? Dejará de los peces que saltan en sus aguas. ¿Qué dura la vida del río? Dame ya vida, carao. Vámonos. No quiero pelear. Me encantaría pelear contigo, pero... ¿What? Vale, son todas. ¡Tío! ¡No, no, 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 no! No quiero pelear, tío. Es que no quiero pelear. Es que ahora mismo creo que no sirve para nada realmente. Creo que ahora mismo pelear no vale para nada. Vale, otro. Ahí hay un viaje de todas también. No sé para qué se hace todo esto. No, no, no lo sé. Hay un viaje de hippies aquí. También. Acercao gente, ahorraron emprendedores, cofrados del puño cerrado. Eh, tú, caballero del bigote, ¿te interesa un chullazo? Siempre, claro. Yo le mando el cordeo. Tengo una oferta única en la vida. Un chullo que no se volverá a repetir. Mirad, este horno es milagroso. Juega el catarro común y también funciona como robot de cocina. ¿Una tortujema? La necesito. A ver, tranquilos. Y ahora ponerme nervioso porque esta oferta irrepetible solo estará disponible por tiempo limitado. Comencemos la puja por 10.000 monedas. ¿Compro? Voy a comprarla. Es mi idea de suerte, digo. Mi idea de suerte, claro está. Vendida por 10.000. La íbamos a necesitar realmente al final todas las tortujemas. Hemos encontrado la primera tortujema de la papelgema de tierra del carajo. Lo sabía, tío. Joder, puto Mario. Goomba de papel maché. La gente son la puta hostia haciendo juegos que no se vean, tío. Disfruta de tu piedra, amigo. Ok. Me voy. ¿Qué es? Yo tu vería más brillante y me encanta ese color tan rojo. Nos dijeron algo de una tubería que sirve para una taja para volver a Villatoaz. ¿Será esta? Pues no lo sé. Mira, tío. Aquí hay un corazón. Vamos a gastar aquí. Podríamos ir a Villatoaz. Ahora mismo quizá. No es muy relevante. Vale, otro toad ahí. Quisiera aprovechar para darle las gracias a mi amigo entrenador. Vale. Podríamos. Vamos a usarla y volvemos de nuevo. Porque ahora mismo en Villatoaz no creo... Uy, ¿esto qué es? Esta tubería, qué bonita. Seguro que nunca había visto nada parecido. ¿What? ¿Qué cojones? Hostia, qué bueno. Vale. Vale, bienvenido. Estoy venido a visitar el museo, ¿verdad? Hombre, no. No era la primera visita. Ya la hicimos antes. Te explico cómo funciona esta institución. Básicamente recogemos los objetos y otros elementos con los que vayas topando la aventura. Y los ponemos aquí. Eso es lo que hace el único excepcional este museo. Ningún otro está dedicado en exclusiva a los objetos de tu aventura. Hablando de cosas excepcionales, hablamos un poco el caso de piezas para exponer. Pero tenemos una que es espectacular. Se trata del supermarino, la legendaria nave del no menos legendario Capitán Thor. Y por último, voy a decir que también será un honor poder exhibir cualquier trofeo que encuentres durante la aventura. Yo me ocuparé de darle el lustre a cualquiera que nos traigas. Seguro que es que en ningún otro museo encontrarás un amor cual el coleccionismo como el nuestro. Pues eso es todo por ahora. Mucha suerte en tu aventura, Mario. Voy a hablar a ver si le doy algo. Hoy tenemos piezas nuevas en la exposición. Echadlo a lo mejor si te gusta. Ok. Vamos a pirar, ¿no? Es como un viaje rápido al final, ¿eh? Es como el viaje rápido de toda la vida. Pero en vez de tener que ir al viaje rápido, pues vas a la tubería y listo. Vale, así que... Bueno, bien. Vámonos. Eh, ¿qué pasa ahí? ¿Me voy a dejar pasar o qué? Uh. Murió. Explodó, güey. Vamos a... Bueno, ya no. Ya hemos gastado el corazón, claro, tío. Oh, qué bueno. Aquí también había un top. Déjame en paz, malditos monstruos plegados. Jamás me rendiré. ¡Ey, purkiller! ¿Cómo andamos, tío? Pues nada, bien. Aquí echando retiro, tío. Dándole caña al... Al Mario a hielo, tío. Que tengo ahí pendiente este. Y tengo pendiente el gosh. Y tengo pendiente... El Call of Duty. Y tengo pendiente todo. La vida, tío. ¿Tú cómo estás, loco? ¿Tú cómo estás, loco? Hay que darle... Cañita, tío. Que ya... Que se vienen muchas cositas en agosto, tío. Y quiero... Y quiero ir adelantando. Tengo que formatear el PC. Que parece que me está dando ciertos problemillas. Esto que aquí hay algo. ¡No! No quería pelear, tío. ¿Cómo estás, loco? ¿Y eso, tío? Tienes movimientos. ¡Uf! Joder, tío. Joder, le ha costado trabajito, tío. Probaría las botas de pincho. Pero las botas de pincho solo es para ciertos enemigos. Y no quiero gastarlas. Y yo, hoy, antes de cerrar el directo, haremos el sorteo de... El sorteo de... ¡Hostia, qué bueno, tío! Haremos el sorteo de... El sorteito del juego que tenemos ahí pendiente, tío. ¿Otra? Fascinante ver algo, Mario. Un poco tétrico, pero así es la arqueología. Se trata de un esqueleto de un Koopa. Siempre me ha interesado el mundo de los fósiles. Pero nunca había visto uno de verdad. Eso es otra piedra de esa, tío. Tortujema amarilla. Vale, creo que las tortujemas no son importantes. Yo en Koopa estoy bien. Los huesitos son así, un poco deshidratados. ¿Para estar tan feliz? Seguro que se ha ido a un lugar mejor. Vale, ahí habría que hacer algo. Vámonos. Creo que no. Eh, ¿para qué lado, tío? Mario. Vamos a seguir por aquí, que hay un viaje de estos. ¿Qué? ¿Enfadado? ¿Quién me hizo esto que no tiene corazón? Vámonos. ¡Hostia! Ahí hay otro. Y ahí abajo también hay algo. ¡Ah, una cabeza! Y el cuerpo está ahí al lado. La maldición de la cabeza de todas caerá sobre ti. Es broma, mi cuerpo está doblado debajo, ¿ves? Vale, hemos rescatado de repente cinco todas, que no sé para qué sirve tampoco. No tengo ni idea. Sabía que había algo, tío. Sabía que había algo, loco. Otro coleccionable de eso, ¿no? No habrá ninguna... Es que te dan coleccionable y realmente los coleccionables no me interesan, tío. Un pelicidio se ha robado de mi piedra de la suerte. ¿Esto qué es? ¿Quieres pescar? Sí. ¿Cómo se pesca? ¿Qué hago? Un pez se ha robado de la piedra de la suerte. Sí, es nuevo, tío. Salió el viernes. Vamos, para empezar, pues a... Después de apuntar los peces, que quieras. Los peces no me van a picar de buena primera, así que espero hasta que... Vale. Vale. ¿Qué carajo es, hermano? No tengo ni idea. Lo voy a intentar una vez más, ¿eh? No voy a pescar más. Quizás ese es de la piedra. Pero si yo lo he tirado, tío. Venga, carajo. Se queda sin piedra, loco. A ver, he hecho más cuenta. Este juego salió el viernes, tío. Es exclusivo de Nintendo. Ha salido el mismo día que salió el... El Ghost of Tsushima. ¿Qué hago? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y ahora cómo subo? ¿Una estrella? ¿Qué cojones es esto, tío? ¿What the fuck? No entiendo nada, tío. Ahí hay un cubo arriba. Hay un vieja de purpurina que ha ido soltando. Vale, eso es full. Voy a coger esto. Y ni nada, ¿no? No, creo que no. Vámonos. Uh, parece que no me han hecho... Vale, parece que esos no te buscan. Parece que esos no te persiguen. Que esos van un poco... Como cuadriculados. Vale. Eh. Eso, todavía... El teleférico... Está jugando con la serpentina. Pero, señor, todavía... ¿Sería tan probable dejar quieta la serpentina? Es peligrosa. Mejor sal de ahí, ¿de acuerdo? Es que el jugador dice que salga de aquí y dice como si fuera tan fácil. Si pudiera, ya lo hubiera hecho hace tiempo, señorita. Estoy atrapado en el teleférico bloqueado. Pero viene la gente a ayudarme a mí. No, solo viene a quejarse de que el teleférico no funciona y no pueden ir al monte del otoño. Si que el teleférico podría llevarnos al monte del otoño. No, si no estuviera atrapado ahí. Gracias por la información. Ok, pues nada, vamos a... Me encanta como... Contraste el azul con la montaña de la cinta azul. Un momento. La cinta azul no forma parte del pensamiento natural. Es una de las serpentinas que estaba buscando. Después de encararnos la serpentina roja, podríamos ir al azul. Claro que sí. Nosotros te ayudaremos, señor. ¡No! Lo he dado sin querer. No puedo hacer nada, ¿no? Con la serpentina, no. Justo porque no tenía más, ¿eh? No tenía más serpentina. ¿Me quieres dejar, tío? Que pensaba eres, crack. ¡Hostia, me caigo! No me dejas, tío. ¡Que me dejes, loco! Vale, vamos a seguir. Si necesitamos serpentina, lucharemos. No, ahí tenemos serpentina. Si necesitamos serpentina, lucharemos. Si no, pasamos. No, tío. Marrón. ¿Qué me he comido? Marronazo que me estoy comiendo ahora. ¿Qué me he comido? Perfecto, claro. Muy fácil. Botas de pincho. Primero. Porque las normales... Las normales no harían daño, imagino, ¿no? Se da cuestión de probarlo. Vamos a cambiar ahora las botas normales. ¡No! No. ¿Por qué se ha quedado vivo, tío? Se quedan como medio vivos. ¿Qué es esto, tío? ¿Esto qué coño es? No sé por qué, narice, ha pasado esto, tío. Ya tengo que conseguir algo de más fuerza, ¿eh? Si no, no lo entiendo. Porque me han reventado, me han quitado media vida casi. Me han quitado media vida. Tío, que viaje de purpurina, tío. Vale, ahí hay algo. Parece que hay algo. Allí detrás puede que haya algo. Por fin hemos llegado a lo más alto, que ha sido tan extenuante para ti, Diego. Buen trabajo. Bueno, pues ahora solo nos falta encargarnos de la serpentina y luego... Oye, Mario, esta sería la entrada. La verdad es que a mí no me lo parece. ¿Quién ha puesto la puerta tan arriba? Ahí no llego ni yo. Y eso que floto. ¿Cómo vas a entrar tú ahí? ¿Crees que habrá sido un terremoto o algo así? Algo le ha pasado a la tierra, está claro. Esto no debería estar así. Anda, un círculo mágico. Pero es distinto al de los brazos desplegables. Igual tiene algo que ver con la papel elemental de tierra. Pero, ¿por qué haría algo así? Los papeles mentales son amables criaturas que nos protegen a todos. Le pregunto si mi hermana habrá usado este círculo mágico para invocar su poder. Bueno, ahora es importante buscar a este papel mental para ver si puede ayudarnos a nosotros. Creo que tenemos que encontrar el papel mental de tierra, si queremos. Vale. Hay que seguir buscando los huevos. Vale, ahí detrás no hay nada. Vámonos. Solo tengo dos huevos. Necesitaría dos más, ¿eh? Vale, polideportivo. ¿What? No sé qué tenemos que hacer, ¿eh? Vale. Vamos a... Vamos a... Uy, que viene. No, no, no. Hay que pelear. Bastante fácil. Rota de hierro. Vamos a ver. Botas normales. Perfecto. Le he quitado más o menos toda la vida. Palompiaje de serpentina. Vámonos para arriba. Vale, otro Toaz. Una bici de Sartamonte. Vale. Son... Ahí puede que haya algo. Ahí hay algo también, tío. Vale. Yo creo que sí, ¿eh? Que si mato a los dos... Vamos a ver si tengo algún tipo de accesorios. No tengo. Champiñón sí, que me puedo dar vida. Un poquito aunque sea, ¿no? Vale, 50. Era mucho. Era más de lo que yo esperaba. Uf. Chaval. Buah. No sé qué hacer, tío, ¿eh? Como yo los pinchos que me saltan encima con la botana normal y te los vas a clavar en los pies. Vaya tela, tío. Es que no sé qué hacer, tío. No sé qué hacer, tío. Ni idea, chaval. Me van a reventar, ¿no? Me van a reventar. Qué mal, tío. Qué mal. Esta pelea ya ha sido más jodida, ¿eh? Hostia, se quedan vivos, hijo de puta, chaval. Esta pelea ya ha sido más jodida. Esta pelea ya ha sido más complicada, ¿eh? Ya la pelea... Tengo que hacer algo. Necesito mejorar... El equipamiento, ¿eh? ¿Muero? Vale. Uf. Menos mal. Vamos, excelente. Y ahora botas normales porque no tienen pinchos. Vale, pues al final eso nos ha costado 15 puntos, creo, ¿no? 15 puntos de vida. No sé ni sumar. Y por tanto... Yo pensaba que... Yo pensaba que nos iban a dar... Que nos iban a dar algo, tío. Porque parecía que aquí había algo, tío. Vale, pues parece que no. No te voy a llevar el camino de la primera era. Acerca donde te encuentras la papel mental. Antes de esos matones te hicieran... Vale, no. Ahora mismo no me interesa... Eso. Joder, loco. Esto, ¿qué es? ¿Qué hago? No sé qué hacer, tío. Ya sí lo sé. Hostia, qué bueno. Qué cabrón. Pero, ¿por qué se levanta? Hija puta. Hay que romperle... No sé cómo hay que hacerlo, tío. No sé cómo hay que hacerlo, tío. No sé cómo hay que hacerlo, tío. No sé cómo hay que hacerlo. What the fuck? Me van a reventar ahora. No. Vale, un poquito de vida. Vale, carajo. Me queda la última Easy Clap. Muy fácil ahora. No. Ocho de vida, tío. Por cabezón. Vale. Todo liberado. Hay que no correr, Mario. Tienes que estar cansado. Toma esto. Vale, un poquito de vida, sí, por favor. Gracias. Me queda una tortujema de esa rara, ¿eh? Alguien tiene que tener alguno guardado, tío. Shagai de papel machete. Tengo que ir para allá a pescar al final, tío. Tengo que ir para allá a pescar al final, tío. Ah, qué coraje, loco. ¿Dónde estaba la pesca, tío? Por aquí abajo, ¿no? Es que no le pilla el rollo a pescar, tío. Me he visto, se ha llevado una pierna a la suerte. Vamos a ver. Me voy a echar para atrás a ver si soy capaz de pescar. ¿Quieres pescar? Sí. ¿Necesitas otra lección de pesca? Sí, por favor. Veamos. Para empezar, pulsar el B. Y puedes apuntar hacia el pez que quieras con tal. Vale. Si sacudes, lanzará el acero a una fuerza a mayor distancia. Si un peli interesa a tu cebo, te acercará al problema. Entonces, cuando debes demostrar que tienes paciencia. Los peces no me van a picar, enhorabuena a primera. Así que, espera hasta que esté bien enganchado. Y tira de la caña con... Vale, vamos a ver. Venga, vamos. No, mira, ni perri, ¿no? Me da a mí que el pez gordo no va a estar aquí, ¿eh? Hay que tirar antes. Vamos a ver. Mira, ahí está el pez gordo. A ver si engancha él. Hay que estar atento, ¿eh? Vale, lo hemos hecho bien. La cosa es que ahora hay que pelear. ¡Yuhu! ¡Perfecto! Creo que me van a atacar ellos a mí, ¿eh? Porque me da a mí que no voy a tener suficiente fuerza. ¡Oh, se queda uno vivo! Lo sabía, tío. Se queda uno vivo, tío. Vámonos. Vale, rompecabezza, pero... Me suelto. Me va a dar otra... La última que queda, ¿no? Vale, tortuga gema. Azul. Gracias por darle la piedra a la suelta. Aunque quizás siempre supe que no era mía. Porque no la llevas de vuelta al templo. Así no se lo diga a nadie. Vale, a ver si podemos ir al templo. Vámonos al templo. Guardamos y ya que estamos aquí al lado podemos ir andando, creo, al templo. Es una tontería dar la vuelta completa. Sí, no vamos a dar la vuelta, ¿eh? Vamos por aquí. ¿Qué pasa ahí, tío? Tengo que rescatarlo por algún motivo, tío. Ayuda, estoy un mea plegado. No me dejan paso. ¡Socorro! No sé qué me va a dar, pero bueno. No vaya a ser que me diera algo interesante, tío. Y estoy aquí haciendo el girulo. Vamos a utilizar martillazo, ¿eh? Vale, perfecto. Lo hemos reventado. Ese suelta ahí, ese me soltará algo, ¿no? Por fin, han ido a escuchar mi plegaria y puedo dejar de correr. Puedo dejar de correr, pero se pira. What the fuck, ¿qué haces, loco? No, ¿eh? Vale, tío. Vale, vámonos. Ahora mismo tanto dinero. 10.000 me ha pedido antes, ¿sabes? Para la mierda. Vamos, aquí dentro. Ay, guardo aquí. Ay, aquí hay dinero, ¿por qué? Ok. Guardamos. No, 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 no Gracias por ver el video.